¿Quién? ¡Tarán! ¡Ah! Noche de palomitas mientras vemos Back to the Future. O Future, ¿cómo se llama? Future. Aquí están las chiques, las chiques. Y por allá, ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Están preparados? Y tenemos que hacerle... ¿Están listos? Subiré el volumen. ¡Ay! Está todo. ¡Universal! ¡Guau! Las más tops del mundo viendo la tele. Esta es la cajita en donde venía. Fue la mejor compra del mundo. ¡Tarán! ¡Tarararán! 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 ¡Tararán! ¡Tararán!